¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no lo había concretado ya hacia la pintura Entonces el día de hoy vamos a empezar pues ya a generar como ya el boceto más específico Para tres papeles que tenemos listos para pintar Entonces ya solamente hace falta como pulir algunas cosas en los bocetos y pasarlos En este caso no sé si les había platicado que yo pues ya tiene algún tiempo que estoy utilizando el iPad Para dibujar y para hacer pues mis bocetos y experimentos y todo lo que yo quiera Porque se me hace como más fácil, más práctico esto de lo digital Y pues me da como la oportunidad de hacer muchísimas cosas Desde ver cómo va a funcionar un color hasta pues empezar ¿no? A visualizar bien la pintura porque puedo desde pintar, colorear, hacer el boceto Y pues me facilito muy las cosas Entonces ahorita es lo que voy a hacer Vamos a utilizar el iPad Y vamos a pues a trabajar Que eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy Ya es un poquito tarde, son las 6.37 Ya es tardecito Entonces pues vamos a apurarnos a ver qué es lo que logramos hacer Qué es, que esperemos que pues podamos hacer más pinturas ¿vale? Entonces vamos, acompáñenme Y sean bienvenidos ¿vale? Ahorita aquí este, pues trabajando en el, en el boceto Me estoy como dando cuenta, me están dando ganas de hacer como una pintura un poco más cálida La otra vez, la chica del pasamontañas que les enseñé Eh, fue como un poco más, eh, podría decirse más fría Pero en esta ocasión, eh, quiero hacer un poco más cálida la, la, la onda ¿no? Aunque quisiera, pues, que fueran colores pasteles cálidos En este caso, eh, no sé qué, por qué, este, por qué razón Como me esté rigiendo para las paletas Pero siempre por lo regular son entre frías O fría cálida ¿no? Para hacer acentos visuales y todo, todo esto Pero el día de hoy la verdad es que tengo ganas De, eh, pues hacer esta, esta paleta un poco fría ¿vale? Un poco fría, un poco cálida Entonces, pues, vamos a darle Creo que pensándolo bien Eh, había estado haciendo como muchas pinturas frías Entonces yo creo que es como más como un deseo Eh, súper, súper personal De calidez ¿no? Además también ahorita, pues, se está haciendo un buen de calor Entonces, supongo que también debe de tener algo que ver eso Pero, bueno, vamos a seguir pintando O, bueno, dibujando Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby So just drink your body and mine Baby, you give me ice and pie Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie Baby, you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Pues, al final, sí logramos terminar de trazar todas las pinturas que queríamos Y me di como la libertad de experimentar un poquito En unas pinturas pasadas había hecho el dibujo con un marcador Y la verdad es que me había gustado el resultado Porque como que se logra ver todavía el dibujo Porque el óleo no logra cubrir del todo el plumón Entonces me di la oportunidad esta vez de hacer algunos experimentos No van a ser pinturas muy grandes Porque esa vez recuerdo que fue una como de uno de ochenta por sesenta O uno por ochenta, no recuerdo muy bien Pero la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo el resultado Entonces, quiero ver qué posibilidades me da, ¿no? Para la experimentación este marcador Y la, pues, el resultado Que más que nada, lo había pensado Y lo había como escrito en alguna ocasión Porque se vuelve como una, pues, un estilo de pintura viva Porque el ácido del plumón sigue carcomiendo el óleo Entonces, al principio, como los primeros meses No se logra ver muy bien el marcador Pero a lo largo que pasa el tiempo Por ejemplo, unos dos meses, tres meses Cuatro meses, medio año, un año A lo largo de todo este tiempo Se va viendo más el color y el dibujo Entonces, como que me gusta la idea de pensar De que aún sigue produciéndose esa pintura O que sigue en constante cambio Que el óleo no tarda Bueno, se tarda en secarse muchísimo tiempo Aproximadamente en un año, dos años O hasta más O sea, hay pinturas que aún siguen frescas por dentro No se logra secar completamente Porque el óleo, como es grasa O es graso Se tarda muchísimo tiempo Porque el oxígeno Tarda mucho tiempo en penetrar toda la pintura Entonces, tarda muchísimo tiempo en secarse Entonces, por eso es que el plumón sigue Bueno, el ácido del plumón sigue perjudicando Como la composición del óleo Es algo malo, sí Porque al final de cuentas Se supone que debemos de tener Como mucho cuidado De no tener muchos ácidos En las pinturas Para que logren Pues, bueno Que logren durar muchísimo tiempo Pero, en este caso Pues es un experimento Es jugar con el material No ver qué posibilidades nos da el material Entonces, estoy emocionado Que, pues, por lo que vaya a pasar En estas pinturas Que, en este caso Es esta que tenemos aquí Este boceto que tenemos aquí Que lo hice en tono rojo Lo había hecho en tono rojo La vez pasada En esta pintura que les digo Que empecé como, pues A ver qué pasaba Pero es Y en este Lo hice color amarillo Que son plumones de aceite Los dos Entonces, pues, vamos a ver Qué es lo que se logra Este Con este Con este Con este experimento Que esperemos que se Se vea muy bien Porque en realidad Como que Pues juegan muy bien El óleo El aceite de linaza El aguarrás Y El barniz amar Con el El marcador Y me gusta muchísimo Como queda Pero también Hicimos Esta pintura Bueno, no esta pintura Sino este Este bocetín Para también empezar Una nueva pintura Que en este caso Esta sí es con lápiz Y Vamos a ver Qué es lo que pasa También Antes de que se me acabe La pila Porque ya se está acabando Muchísimo la pila Ya se va a acabar Entonces Este Me habían preguntado Qué papel es el que utilizo Para las pinturas Al óleo Sobre papel Entonces Yo utilizo Prácticamente Papeles de algodón De 250 gramos A 300 gramos Y lo preparo Con Geso Geso Y Sellador 5x1 Que les había explicado Más o menos En los shorts O en los videos De TikTok Que el Sellador 5x1 Hace una película Plástica Para que el óleo No vaya a perjudicar Muchísimo el papel Porque Pues el papel Chupa todo Todo el óleo Y se puede llegar A honguear O cosas por el estilo Entonces Solamente Poquitito De ese Sellador 5x1 Al geso Y ya después Lo unto con brocha O con espátula O con O dependiente Bueno esto depende Totalmente de cómo Quiero que quede la pintura Así muy rugosa O solamente Muy lisa Entonces Pues eso Es más que nada Lo que Lo que tengo que ver Al principio De hacer Una pintura Porque desde La imprimación Vas como planeando Cómo va a terminar Esta pintura Y bueno Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Yo me voy a seguir Apurando en estas pinturas Pero nos vemos En el próximo video ¿Vale? Muchas gracias Por llegar hasta aquí Ya saben que yo les deseo Mucha, mucha, mucha Buena vibra Muchos buenos trazos Y nos vemos En el próximo video Nos vemos Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!